¡Cargar! Campeando cargador Lo maté porque no estaba seguro si venía solo o no ¡Electrosensor activado! Y ante la duda mejor evitar ¡Gracias! ¿Qué suena? ¡Fruith Hammer! ¡Fruith Hammer! ¡Fruith Gamer! ¡Fruith Gamer! Muy bien, empezamos bien Por más de que esta partida no me... Este mapa no me guste mucho, empezamos bien Esta zona me gustó para esconderme 5 segundos para la inserción Posición de la bomba segura ¡Qué pillana! ¡Cambio cargadores! Ahora a buscar otro escondite Bueno, compañero Voy a ir Para que mis compañeros no estén solos Vamos a subir por este lado Sé que es algo arriesgado, pero Viene bien por si la intención es Hacer algo estúpido Bueno, bien, bien compañeros Vamos, por favor Era tan alto en mi nivel Que hacía No sé qué hacer Pero no sé cómo calquearme Vamos a levantar a impacto ¿Y ahora el enemigo está haciendo locuras? Bueno ¿Y ahora el enemigo está haciendo locuras? ¡Cambio! ¡Y ahora el enemigo está aquí! Puede ser como que nadie estaba viendo Bueno muchachos, vamos, las tres primeras rondas ganadas, eso sí Era lengua sucia Han encontrado una bomba, vayan a esa posición y desactivenla Vencemos, para allí No sabemos si tienen caballera, mejor evitar Se acabó el juego, paro con lista Qué mala onda esto aquí Pues Cambio de posición Vamos ya Carga demoledora colocada Voy a demoler Recargo Preparado escudo Qué buen spot este, ¿no? No 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 que me les pasamos la mano por la cara muy bien seguimos otra siguiente